Se entregaron los premios Sur, nos cuenta todo Alejo. Hola, Alejo. Buenas tardes, Roberto. Sí, ayer se entregaron los premios que otorga la Asociación Argentina, la Academia Argentina de Cine, y fue la gran ganadora Huacolda, la misma película que fuera seleccionada ya hace algunos meses, para representarnos en la próxima entrega de los premios Oscar. También en los premios Goya Españoles se quedó con 10 premios Sur de las 16 nominaciones con las cuales contaba antes de arrancar la noche. Entre ellas, Mejor Película, Revelación Femenina, para Valeria Abadó, realmente más que merecida, la pequeña joven de la película, Mejor Actriz de Reparto, Elena Roger, Mejor Actor de Reparto para Guillermo Fening, gran película entonces de Lucía Puenzo, que se está llevando todos los premios y reconocimientos del año. Estamos viendo imágenes de Mete Gol, la animación de Juan José Campanola, que se quedó con 4 premios dentro de los rubros técnicos. Una gran película entonces, la de Mete Gol, que además sobrepasó los 2 millones de entradas vendidas, una cifra muy, pero muy importante para el cine argentino. Otra de las ganadoras es Corazón de León, otra de las películas más taquilleras de los últimos 12 meses, que cuenta con el gran Guillermo Franchella como protagonista junto a Julieta Díaz. Se quedó con dos de los premios para los cuales estaba nominado, entre ellos para Nicolás Franchella, el hijo de Guillermo Franchella, que tuvo un gran, pero gran trabajo. La juitesis sobre un homicidio se quedó manca, como se dice, en las carreras. Antes de partir, estuvimos hablando con los ganadores de la película Huacolda y estos fueron los testimonios que pudimos conseguir anoche. Estoy muy contento, muy agradecido a Lucía Puenzo y a todo el equipo por haber trabajado y haber hecho esta película. Es una película muy especial. Sí, sí, es una película que habla de parte de nuestra historia, de nuestra historia más oscura en la Patagonia, sobre la vida de Joseph Mengele, así que justo en el día de hoy. Así que, bueno, nada, es una gran alegría y creo que películas como esta, reconstruir la historia a través de Argentina, a través del cine, vale siempre la pena. Fueron como unas vacaciones, estaba trabajando en Estados Unidos y fue como volver al país y hablar en castellano y esto estuvo muy bueno. Bueno, y fue de mucho trabajo porque había que hablar en alemán, había que hablar en hebreo y es difícil. Pero estuvo muy lindo, fue muy lindo el equipo de trabajo, Lucía Puenzo que contuvo muchísimo y que me parece una gran directora. Una historia muy fuerte, que fue muy interesante también estudiarla. Mi personaje era un agente del Mossad y toda esa parte que yo no conocía de la historia fue muy interesante. Una experiencia única, sí, totalmente, así que fue pleno aprendizaje, disfrute con Marcos Garnevale, que para mí es un placer que me haya confiado en mí, con Julieta, con Jorgelina, con Mauricio, todo un elenco de enormes, que totalmente era un desafío para mí y por suerte tiene esta consecuencia. ¿Fue distinto como papá que como compañero de trabajo? Sí, por suerte somos bastante parecidos en cada cosa que encaramos, somos los dos bastante obsesivos, así que obviamente puede que un padre e hijo en un laburo haya un choque, pero en este caso fue todo lo contrario. Fue un placer y fue todo muy, salió todo redondo.